Este martes 21 de marzo, Ponete Medias Desiguales. Es la campaña de la Fundación Saraquí por el Día Mundial del Síndrome de Down. Puedes unirte a esta causa usando medias de distintos colores en honor a este día. La idea es que te saques una foto y compartas en tus redes sociales con el hashtag Día Desigual para generar conciencia sobre el síndrome de Down y en honor a la diversidad. El lema de la campaña de este año es Simboliza la belleza de la diversidad. Para La Nación, soy Vanessa Silguero. ¡Gracias!